Bueno, Jorge, quiero que nos cuentes las mediciones que han visto después de esta subida, tanto tiempo de sequía y de golpe, una semanita con mucha subida. Sí, Fernando, la semana pasada, todo lo que fue la semana entre el 19, inclusive la madrugada del 26 de octubre, se activaron algunos núcleos importantes. Esto debido a que tuvimos el paso de algunos sistemas frontales y estos sistemas frontales, por supuesto, vienen con nubosidad muy importante y generan precipitaciones, que fue el caso que estamos analizando en este momento. Los acumulados fueron muy importantes, inclusive Hernando superó los 140 milímetros, algunas localidades del sur, sudeste, superaron los 100 milímetros y sobre todo una parte importante es que dentro de la sequía extensa que tuvimos, que estuvo registrándose desde abril, prácticamente hasta los inicios de la primera quincena de octubre, que mes a mes se fue agravando prácticamente todos los departamentos con déficit hídrico, es decir, precipitaciones por debajo de lo normal, incluso algunos cero directamente, cero milímetros. El norte de Córdoba era la zona que más estaba castigada por esta sequía. Y cuando analizamos los eventos de precipitaciones que tuvimos entre el 19 y el 26, hay muy buenos acumulados en la zona norte de la provincia de Córdoba. Así que bueno, esto es muy bueno, es una buena noticia, y sobre todo también en la parte de las sierras, con todo esto de los incendios, también es importantísimo estas precipitaciones que tuvimos, porque ayudan, por supuesto, a disminuir el riesgo de incendio, a apagar algunos focos de incendio que había en ese momento. ¿Vos decís que llegaron, digamos, obviamente que preferíamos que en el invierno yo hubiera algo, pero vos decís que llegaron el momento justo para la nueva campaña? Mira, esa es una buena pregunta, en el sentido de que estamos finalizando lo que es la campaña invernal, ya los cultivos de invierno están prácticamente ya muy definidos, si bien están en periodo crítico, ya pronto empieza lo que sería la mida de la siembra de los cultivos estivales, ya es un poco tarde para los cultivos invernales que tienen un daño en algunos casos, porque vienen de un estrés hídrico bastante amplio, de muchos meses con la sequía, encima un estrés térmico que potencia este daño, julio tuvo una frecuencia de heladas bastante considerable, hubo localidades que superaron los 20 días del mes con heladas, es decir, le pegó mucho al trigo y al garbanzo, el garbanzo que se concentra en la región norte de Córdoba principalmente, entonces, si bien estas benefician, por supuesto que van a beneficiar un poco, a los cultivos invernales, beneficia muchísimo más es a la recarga de agua en el suelo, que estaba bastante comprometida, y esto, por supuesto, conmigra a lo que es la siembra de los cultivos estivales. O sea que los perfiles van a estar, bueno, no sé si bien, pero casi en posibilidad de que sea una buena campaña la próxima, ¿no es cierto? Sí, hay que recordar que estamos actualmente en lo que es un evento de la niña, ¿no? El evento de la niña se caracteriza por tener en Córdoba, en primavera, precipitaciones por debajo de lo normal. Este evento de la niña se espera que dure hasta inicio del año que viene, probablemente hasta febrero. Entonces, cuando tenemos estos eventos de la niña, que tiende a llover por debajo de lo normal, uno analiza los trimestres. Estadísticamente, el trimestre de octubre, noviembre y diciembre, tiende a llover por debajo de lo normal. Este octubre se salió del molde, y puede pasar que tengamos estas precipitaciones por encima de lo esperado, ¿no? Entonces, enhorabuena, muy buenas noticias. Sin embargo, es muy probable que en noviembre y diciembre las precipitaciones sí estén por debajo de lo normal. Es lo que te dice la estadística. Entonces, estas precipitaciones de octubre, por supuesto, van a ayudar a recargar esa agua de perfil en el suelo, cuando ya la siembra, los cultivos estivales están muy próximas. Entonces, hablar ahorita de si va a ser buena o mala, es complicado, pero sí te puedo decir que el pronóstico indica eso, que muy probablemente en noviembre y diciembre llueva por debajo de lo normal. Está bien. Lo que sí vimos es que en esta semana esperamos lluvia también. Sí, no fue solamente esta semana, el 19 hasta la madrugada de hoy 26, donde hubo lluvia importante. Ayer, domingo, las precipitaciones más importantes fueron hacia el sur, sudeste. Sin embargo, el miércoles de esta semana se esperan precipitaciones también importantes, con ciertos aportes pluviales que hay que tener en cuenta, pero sobre todo hacia la franja sur, sudeste y parte del centro. La región norte difícilmente se vio a beneficiar esta semana por precipitaciones. Entonces, la región norte, lo más probable es que termine octubre con lo que ya llovió, con lo que ya tenemos precipitado.